hola a todos había anunciado este en vivo tipo 5 minutos hace 5 minutos en mi perfil y mi página casi no la uso entonces yo no sé cuánta gente se va a conectar pero pues vamos a empezar lo que lo que voy a hacer ahora es pintar esta piecita bueno darle acabados a esta piecita que es una pieza de resina y plastilina epóxica y la voy a estar pintando con óleo entonces ahí están los materiales ya di una base de pintura esta pieza la pinté de la misma exacta forma de como ahorita voy a enseñar a hacer los acabados pero pues yo creo que ver cómo hacer acabados es un poquito más entretenido es un poquito más divertido entonces pues prefería esperarme a este momento vamos a ver qué materiales utilizo aquí pues primero que todos son buenos yo uso muchos productos de ATL obviamente ya son viejitos y están como todos chorreados y en mal estado pero muchas gracias miguel este marca ATL porque es económica porque se consigue mucho en méxico porque realmente con los años de experiencia no le he visto como para este tipo de trabajo una gran diferencia con marcas más caras entonces yo no me meto con los pintores ahí veo que está ignacio conectado en ignacio es un excelente pintor de guadalajara y igual él me va a decir que que es pésimo trabajar con ATL pero no sé yo a mí me funciona mucho entonces creo que las los experimentos siempre son la mejor opción ATL es un poquito más diluidos son óleos aquí está mi caja de óleos este están como todos revueltos hay diferentes colores no tengo muchísimos colores porque básicamente uso más o menos la misma paleta y aquí ya echa un poquito de esto es carminio creo que les digo es carminio si este esto otro es rojo esto es café y esto es blanco aquí tengo un platito donde originalmente mezcle la pintura que utilice para la cara esta mezcla la hice como se puede un poco notar a partir de blanco amarillo y rojo luego venden también vende también pintura color piel ya hecha pero pues la verdad que no le veo nada ninguna razón para estar comprando algo hecho cuando te lo puedes hacer tú y este es el tipo de pinceles que yo uso aunque no soy muy disciplinada a limpiarlos lo sé pero son pinceles básicamente muy económicos totalmente sintéticos que compro en el centro de la ciudad exactamente para quien vive en méxico en la ciudad de méxico los compro en la república del salvador esquina con bolívar ahí hay puestos hay puestos donde encuentran cosas de papelería y ese tipo de pinceles pues creo que está costando como el juego de cinco o seis pinceles como 80 pesos se pueden obviamente lavar con tiner aguarras o lo que usen para lavar limpiador de pinceles este que tampoco uso pero bueno entonces pues aquí también aquí está mi tripié ahí está bruna allá atrás casa serra también si tienes toda la razón ignacio casa serra pero casa serra es más cara mientras venden las exactamente las mismas cosas o sea esta calidad es una baja calidad o sea no se deshacen los pinceles los puede ser utilizar cuatro mil veces si tienes la disciplina de limpiarlos a diferencia mía pero pero son muchísimo más económicos yo la verdad que también tengo un proveedor de mayoreo donde en consigo por 40 pesos el juego de pinceles pero igual le compro no sé 20 juegos no entonces normalmente le hago un pedido tipo por mil pesos y con esto yo sobrevivo pues un año o algo por el estilo no entonces pues aquí lo que estoy ahorita voy a poner mi teléfono aquí porque la verdad que creo que es imposible estar pintando esta cosa mientras la mientras estoy sosteniendo el teléfono entonces pues yo aquí tengo abajo mi pedestal en mi base giratoria de escultura y como sea puedo estar volteando entonces espero que puedan tener una buena vista de la cosa entonces bueno hay varias cosas que en esta pieza tengo que hacer todavía entonces igual la pongo al lado y voy a poner aquí y voy a bajarme para que veamos la cuestión de la mezcla entonces lo que voy a hacer es servirme un poquito de el aceite de linaza aquí en el platito y voy a escoger un pincel que utilizaré entonces la primera cosa que voy a hacer es pintarle las orejitas a esta criatura entonces las voy a hacer con un tono rosa y todos sabemos que el óleo se tarda una vida en secar especialmente si la estoy aplicando sobre una superficie como la resina o como la plastilina epóxica que es muy que no es porosa entonces no hay nada que absorba tantito la grasa del óleo entonces lo primero que voy a hacer es diluir tantito para tener como una fluidez mejor y voy a utilizar mi secativo de cobalto que me permite de estar secando de manera más rápido la pieza entonces esto se usa en unas cantidades súper pequeñas porque sobre todo con colores claros tiende a alterar los colores es muy extraño aunque esta cosa se vea morada en el momento que yo la mezclo con un tono me va a dar un verde cosas químicas no sé por qué pero bueno interesante entonces entonces pues aquí está de nuevo mi pieza voy a subir otra vez perdón el lío de tantas movidas ok aquí estamos y pues nada simplemente en este caso voy a estar pintando mi orejita aquí 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 yo normalmente trato de seguir como mi lógica no o sea porque pinté primero el cuerpo porque me importa que la orejita quede como mayormente definida entonces el moradito contornea aquí está la otra oreja creo que me estoy tapando con el ojo es un poco complicado encontrar un ángulo que sea a mi favor y a su favor ustedes que están viendo yo más o menos le voy echando el ojo al teléfono de repente por si alguien quiere preguntar algo o si tiene alguna duda este también algo que ay Bruna con la cual a la tosa Bruna a ver sácate se asustó de algo no sé es que como ayer ayer huyó y se quedó muy asustada anda todo el día maullando y no sé qué tanto tiene entonces bueno aquí tenemos las orejitas pintadas una cosa que se me olvidó fue agarrar tíner para limpiar mis pinceles entonces aquí tengo bajo de mi tilichero tengo tíner y pues aquí bueno aquí está Bianca aquí está mi bodega que es un caos pero voy por un vasito de tíner un vasito para tíner y bueno voy a apoyar yo creo que a ver si puedo vertir no es que sea una operación extremadamente interesante que vean pero bueno aquí tengo esto mi botecito de tíner me falta otra cosa que es un trapo aquí tengo aquí tengo el reino de los trapos y de las cosas entonces por ejemplo aquí tenemos una vieja playera esta playera era una playera que recuerdo perfectamente bien la robé a mi tía en el 1999 allá cuando este hice el examen de artes plásticas en la academia de hebrera yo estaba re ultra emocionada miedosa pensé que en la vida iba a poder superar este examen bueno voy limpiando mi pincel básicamente eso lo enjuago y lo seco sobre el trapo y mi pincel ya está listo para ser utilizado entonces esta es una playera de la Benetton super italiana el trapo de algodón si o sea uso toallas o viejas playeras o algo que no sea sintético exactamente porque si no no absorbe bien entonces si es un buen detalle Ignacio muchas gracias y bueno me perdí un poco le está contando la historia de la playera que creo que a nadie les interesa realmente pero pues esta playera se la robé me quedé en casa de mi tía cuando ella no estaba porque ella vivía en Milán y yo era de un pueblo y me costaba mucho tiempo eh displazarme entonces era una entera semana que yo tenía que estar en Milán para sostener los exámenes para artes plásticas mientras tanto voy a preparar un tono que es entre el rojo y el café este tono me sirve para darle acabado a la cara entonces agarro un poco de rojo lo voy a poner aquí a ver aquí donde está el aceite de linaza un poquito de café básicamente lo que voy a producir es un rojo más más oscuro más cafezoso me da un montón de miedo que la bruna no, Bianca ella es Bianca que se vaya por ahí que no me tire cosas entonces aquí aquí tengo mi tono que es como un un rojo más sangre y también le voy a añadir tantito eh secativo de cobalto esto lo compro en Casa Serra justamente esto solo creo que solo lo he visto en Casa Serra perdón que esté como cambiando de tema cuatro mil veces pero así funciona mi cerebro así que pueden imaginarse que divertido estar en mi cabeza entonces bueno aquí tengo el tono esta playera le termino la historia de la playera porque si está padre era una playera de manga larga y a mí me encantó se la robé no le dije nunca nada y luego vine a México para trabajar en Apocalipto y me traje esta playera está padrísima yo venía era invierno era el 9 de enero hacía un montón de frío este bueno lo que voy a hacer mientras es darle una capa más a los brazos aquí a las aperturas de los brazos porque me quedaron muy claros entonces los quiero fortalecer un poquito y del otro lado también ok entonces llegó Apocalipto y es el 9 de enero y pues yo me quedé hasta como principio de junio más o menos 6 meses y pues yo no tenía idea del clima mexicano y como no había toda esta cosa de meterse a internet para ver qué temperatura y no conocía a nadie que había estado en México pues nada la regué entonces vengo con así suéteres y pantalones como jeans pantalones de mezclilla y un montón de playeras de manga larga llego a México y todo lo tuve que cortar todo absolutamente todo entonces esta playera quedó sin mangas así como camisetas sin mangas y nada finalmente pues luego ya se manchó en algún momento y pues pasó al taller entonces vamos a ver cómo le doy acabados a esta carita espero que así puedan ver bien a ver voy a cambiar un poquito el ángulo ¿qué sucede? ahorita yo lo que voy a hacer es una especie de maquillaje de la cara o sea voy a darle sombras y voy a darle color porque así es muy plana muy pálida y la verdad que no es nada interesante hola Andrés saludos entonces tengo otros pincelitos acá que son pues del mismo tipo como de tamaño diferente y hay uno chiquito que voy a utilizar más bien para las comisuras entonces lo que hago con la mezcla que anteriormente preparé de rojo sangre rojo mezclado con café es que agarro poquito muchas veces yo uso como soy maquillista también uso mi mano para descargar el color y ver qué tanto le estoy poniendo y lo que voy a hacer es empezar a hacer como un delineado de las comisuras o sea tal cual me meto agarro color y me meto en toda la comisura ¿por qué? porque aquí en la vida real si esta señorita fuera real se haría una sombra entonces obviamente yo tengo que estar verificando que aquí hay una sombra también entonces en todas las comisuras que corresponden a la parte de la piel yo voy a estar aplicando un poquito de este tono hace rato hice la tontería de agarrar aquí y no recordaba que tenía color no importa que aquí vayan parejos o vayan como derechos pues porque esto queda como más bien una especie de mancha entonces básicamente lo que hago es perfilar todo estoy checando de repente en cámara si se alcanza a ver creo que sí y lo que voy a hacer ahora con un pincel limpio es empezar a difuminar o sea lo que estoy haciendo es perder el exceso y siempre en mi trapo en un lado limpio como que limpio el pincel para darle para quitar el exceso entonces lo que hago aquí es perder si de repente me paso de color yo puedo utilizar un q-tip o una esponjita o algo para para estarle quitando el exceso por ejemplo aquí que se me manchó como la superficie debajo está perfectamente seca esta la pinté de hecho creo que viernes hoy estamos a miércoles pasaron unos días podría haberlo pintado desde no sé sábado ya estaría suficientemente seca ok entonces este tipo de trabajo no es que le dé realismo porque saben que realmente no es mi objetivo tener realismo en mis piezas pero le da más onda digamos o sea hace que no se vea el trabajo plano y también hay que trabajar las comisuras de la carita que hace rato puse decía que si yo tuviera por debajo una capa fresca o no completamente seca del óleo de la base que sucedería que el momento de estallar con el trapo estaría levantando el tono de abajo entonces es muy importante que se fijen en esto las orejas también siempre hay que darle un poquito de detalle en el interior de la oreja las orejas siempre tienen un tono un poquito más rojo de otras partes de la cara por ejemplo entonces la parte sobre todo la parte de arriba de las orejas es bueno darle un acabado de este tipo ok por ejemplo aquí en los ojitos a ver si puedo hacer un pequeño zoom perdón ok ok voy a hacer un pequeño zoom y aquí con un pincel con el mismo pincelito delgado es como si delineara los ojos también le voy a pasar un poquito un pincel seco esto es otro pincel de hecho para que pues no manche demasiado el otro me da como miedo que pueda manchar demasiado porque difumino todo para darle como un efecto un poquito más natural también voy a ponerle un poquito de color en esta parte que es la cuenca del ojo y esto me crea una sombra perdón voy a checar una cosa rápida en mi compu y no tardo regreso entonces ya termine por eso tengo a la mano diferentes pinceles porque me importa estar descargando si le pongo en exceso ahora todo este tipo de acabado que obtienen lo que les decía de darle onda digamos que en términos un poquito más profesionales sería que yo estoy evidenciando los volúmenes o sea los volúmenes en cuestiones de escultura obviamente son modelados pero si yo cuando pinto le doy una o sea digamos que me meto las comisuras con tonos oscuros lo que obtengo automáticamente gracias Javier que lindo gracias Cintia estoy muy feliz que tú tengas una pieza mía pronto pues estás viendo como pinté tu pieza de hecho Cintia que chido bueno entonces digamos que de esta forma yo estoy resaltando un poquito los volúmenes entonces también este voy a darle un poquito de rojizo a la punta de la nariz esto siempre se ve como lindo cute es algo que hago en todas mis piezas perdón que lo voltee y de repente igual ustedes pierden la vista pero necesito hacer las cosas bien también ahora voy a trabajar la boquita y lo voy a mantener en mi mano espero que así espero de no perder el cuadro pero necesito una inclinación mejor un poquito mayor de hecho entonces con el mismísimo tono lo que voy a hacer es la boca ahora el hecho que sea muy diluido con el aceite de linaza que sucede pues que tengo transparencia transparencias entonces a mí en lo personal me gusta mucho si quiero un rosa así como muy sutil lo que prefiero es diluir igual tener como diferentes capas encimadas y para mí es mucho mejor a tipo sacar un tono más claro no entonces aquí como que también este pincel me ayuda a absorber los excesos también voy a voy a voy a darle un poquito la barbilla se alcanza a ver la batería de tu iphone se está agotando amo los iphone vamos ok y lo mismo yo estoy agarrando básicamente aquí un poquito de producto es muy poco es como maquillaje tal cual y lo voy voy utilizando el pincel de esta forma de hecho no primero tengo muy poco producto segundo no no estoy barnizando con una con un movimiento horizontal si no estoy dando toquecitos estoy tal cual dando como si fuera una esponjita estoy encuadrando bien si verdad si si tienen preguntas me pueden preguntar de repente estoy checando el teléfono no con mucha no mucho pero un poquito sí por ejemplo también yo puedo utilizar un pincel eh más grande para difuminar más como todavía el olio está fresco lo voy a colocar otra vez sobre el pedestal y voy a a quitar el zoom ok entonces esto a mi me permite difuminar más eh si me esperan 3 segundos también les enseño otra herramienta que uso muchísimo ok ya volví es esta esta bueno esta mancha este es un cacho de esponja o ule espuma es una esponjita de estas que se usan para tipo relleno de sillones o colchones y a veces en vez que pinceles sobre todo para partes como las chapitas pueden utilizar esto no como si fuera una herramienta de tal cual de maquillaje pues es que igual para ustedes suena un poco extraño pero el hecho de haber trabajado tantos años en cine con temas de maquillaje a mí me digamos que me me remonta mucho a ciertas cosas que hago estoy estoy yendo a otro cuarto donde ahí están otras dos piezas pintadas estas tienen como mucho detallito pero bueno acá agarré este este tengo muchos cuartos acá entonces de repente pierdo las cosas este tono es el tono de la base se ve diferente simplemente porque aquí tengo un plato blanco y hace un contraste y se ve más iluminado y aquí la base era más oscura era plastilina color gris entonces lo que me estoy percatando es que aquí la punta de la oreja a ver la punta de la oreja se quedó un poquito despintada entonces voy a retocarla y este aquí podemos notar que este está seco porque tiene secativo de cobalto pero bajo de esta película si yo la rompo por debajo tiene óleo seco porque obviamente aquí empieza a pintarse a secarse desde la parte externa entonces solamente le estoy como haciendo un pequeño retoque lo hice con el dedo a veces los dedos también funcionan y bueno aquí me faltan algunos otros detalles de hecho me falta pintar la naricita de negro me falta darle algún detallito a los dientes que quiero que no se vean tan parejos y las correas las quiero café y luego terminaría entonces aquí bueno otra vez voy a limpiar mi pincel el que tiene rojo bueno uno de los muchos que tiene rojo y los voy a secar sobre un trapo y justamente como como puse en los comentarios Ignacio hace rato el trapo es de algodón no usen trapos sintéticos simplemente porque no cumple no absorben y esto es tiner tiner de esto puede ser cualquier tiner realmente puede ser también tiner normal de la trapalería estoy enjuagando todos los pinceles que use hasta ahora porque se supone que el rojo ya no lo utilizo aunque podría volver a retocar algo si me parece con la cantidad de secativo de cobalto que le puse aproximadamente el día de mañana la pieza va a estar seca no va a estar de un seco como tan tan seco como para que yo la vaya no sé empacando enviando manipulando tocando o cosas por el estilo va a estar seco que si la toco no me mancho los dedos pero digamos que hay que luego darle unos días antes que se termine completamente de secar esto es negro esto es para la naricita de la pieza y también voy a sacar un poco de amarillo porque los dientes los quiero manchados de cafecito amarillentoso entonces es muy poquito lo que voy a utilizar me voy a preparar bueno voy a empezar con los dientes que tienen como más cositas entonces aquí lo que voy a hacer es empezar a mezclar mi base de los dientes entonces agarro un poco de blanco y voy a poner una punta de amarillo esto me obtiene un tipo de blanco menos limpio que me va a funcionar mejor para esta pieza también me recuerdo de añadirle secativo este cuando más el color es claro cuanto más el color que quiero secar es claro y más recuerden que el color se altera por causa del secativo entonces digamos que se va a hacer un tono verdoso hay que calcularlo por si son muy especiales con los colores hace tiempo en casacerra se conseguía un secativo que se llamaba secativo blanco que era súper bueno para esto es café era súper bueno para este tipo de cosas sobre todo para los los tonos claros pero lo descontinuaron y entonces el único secativo que consigo de ATL es el secativo de cobalto el tema con existe un secativo de marca Weston & Newton que se llama Liquin y pues igual hay pintores que lo usan yo no sé si hay pintores aquí conectados que usen este secativo que quieran dar algún tipo de retroalimentación al respecto pero lo que pasa es que la dosis que se pone de Liquin más o menos es la mitad de la dosis de que se pone de óleo entonces yo pongo no sé dos mililitros de óleo voy a poner dos mililitros de Liquin entonces se diluye demasiado y el color no cubre se obtiene digamos que un color que es demasiado poco intenso para mis gustos y no me funciona tanto entonces además o sea los tiempos de secado de Liquin realmente no son tan 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 favorables como por ejemplo con este secativo económico pues de hecho luego sería interesante saber qué es el qué era qué es el secativo este de cómo se llama de el secativo blanco porque pues es un químico entonces igual se podría reconstruir qué era y volvernos a mandarlo a hacer en algún no sé bueno estoy de braillando y lo que voy a hacer es igual como la parte de la raíz del dientecito es crearme un color como más feo como de como más de de diente mal estado y pintar usar usar para esto para pintar un poco la raíz entonces regreso la figura y esta partecita por ejemplo aquí arriba darle un tono un acabado más así a voltear voy a hacer lo mismo del otro lado hola pavel hola mitote este oye heriberto tú estás dando clases no cuando es tu próximo curso porque mitote da unos cursos increíbles y él tiene una técnica de pintar completamente diferente si bien recuerdo pintas con acrílicos y esmaltes hola gracias pavel y él pinta este mitote pinta mucho con aerógrafo yo lo hacía hace tiempo la verdad que tengo una flojera de estar limpiando luego el aerógrafo peor que limpiar los pinceles se puede imaginar como ando con esto puedes hacer tu publicidad el próximo curso nueve días de febrero acrílicos aerosol y aerógrafo son nada más dos días verdad es intervención de piezas correcto algunos detalles con pincel y acrílico excelente si este deberían seguir a a mitote rodela oye porque mitote nunca te pregunté el líquido original es para pinceladas diluidas y secas bien como dos tres días el líquido impasto es como un gel más especie seca en día y medio aproximadamente oye que buen tip yo no conocía para nada el líquido impasto es impasto o impasta o sea supongo que sea como un líquido más espeso como comentas en gel pero bueno este voy a pintar la naricita entonces voy a agarrar un pincel otro pincel limpio aquí tenemos este el negro le voy a poner un poquito de este como se llama ayuda aceite de linaza y una gota de secativo ahora cuando usan colores tipo el negro el café impasto cuando usan colores como el negro y el café donde realmente la alteración del color es inexistente o mínima pues le pueden echar un montón y la verdad que luego se que media hora esta cosa y bueno este si lo tratan de hacer con color tipo blanco pues obviamente no van a tener el mismo resultado en el sentido que si le va a secar pero van a en vez que tener blanco van a tener un tono este verde blanco verde ok entonces aquí estoy pintando la la nariz y aquí tenemos me faltan las correas me faltan las correas en café entonces bueno voy a preparar aquí mi café ok espero que me estén viendo voy a agarrar un pincel nuevo voy a utilizar un poquito más de aceite de linaza aquí y normalmente yo las correas las hago súper diluidas porque me gusta más que por debajo se vaya transparentando el color de de la plastilina más bien no el color sino las profundidades ahorita les enseño entonces estoy utilizando aquí es una gota de secativo también ven ven que tanto está diluido espero que lo puedan ver ok aquí es como muy transparente esto hola Natalia tienes que pasar por tu paleta cuando vienes ok entonces regreso aquí con la pieza y aquí tengo mi color súper diluido y van a ver qué sucede cuando yo paso un color muy diluido el exceso de color o sea la parte más líquida se va a depositar en las comisuras mientras en la parte de superficie más extendida de esta forma el color se va a quedar más claro eso es lo que pasa entonces digamos que con una sola pasada sin estar como tratando de meterme en las comisuras como le hice por ejemplo con la carita que primero le hice una base y luego le puse otro tono para las comisuras de esta forma con una sola pasada lo que estoy logrando es tener un mínimo de profundidad se ve lindo esto es lo que me gusta que la pintura pueda ser un soporte un plus para la escultura recuerdo un día que estaba platicando con con emma no sé si ustedes conocen a diego este con el cual yo trabajaba en neuroblastoma agassin y bueno hacíamos muchísimos proyectos artísticos juntos ahorita vive en suecia entonces pues ya no pero bueno estábamos pensando que queríamos editar o sea hacer libros y uno de los libros que estaba en nuestros sueños era este un libro de puras piezas escultóricas pintadas porque pues existen desde los egipcios desde los romanos desde los griegos ellos pintaban las piezas y este me puse mitote por la terminología náhuatl fiesta mitote chisme alboroto jaja está muy bueno entonces bueno pues la historia de las piezas pintadas es así un poco que yo sentía que pues los puristas de la escultura no piensan que la que pintar una pieza es como casi pues no sé herético no y por ejemplo antiguo bueno antiguamente no pero pues ya como hasta hace poco la misma cerámica que es un tipo de pintura amplitipo de ya termine voy a darle un panorama de la pieza voy a quitar y ahorita le termino de decir lo que estaba diciendo tú no, bonita ok Entonces le estaba comentando que lo que se consideraba que era tipo la cerámica que era pintada era más artesanía. Entonces que la verdadera arte era más el mármol, el yeso en su caso, el bronce y no se pintaba, se daban pátinas o se dejaba así sola la pieza. Entonces pintar una pieza era más como algo de artesanía, no es algo de arte verdaderamente. Y no sé, yo creo que no es cierto, sobre todo en el arte contemporáneo. Ahorita hay muchísimos artistas que pintan sus piezas y me parece increíble porque, aunque por ejemplo yo utilice paletas muy simples, sin mucho color vivo, etc. Tenemos esta oportunidad de estar resaltando la volumetría de las piezas, no solo dejarlo al material. Nosotros podemos enfatizar las cosas y pues me parece que esta padre es parte del proceso creativo más contemporáneo. Entonces, os digo, no más contemporáneo porque te les digo que está utilizado pero en cuestiones más de artesanía, ¿no? O en cuestiones de arte funcional o cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues yo espero que les haya gustado este en vivo. No sé, no sé si al final, haciéndolo de la página, haya sido bien. Porque seguramente desde mi perfil, no, gracias a ustedes, desde mi perfil luego me sigue más gente, pero pues la verdad es que la página puedo tener como más seguidores y no solo los 4999 amigos que casi tengo. Entonces, yo estaré haciendo más en vivo de esta página, estaré tratando de anunciarlos igual una media hora antes o incluso un día antes. Bueno, voy a tratar de organizarle pero no prometo nada porque no soy una persona muy organizada. Así que, pues yo los citaré a la próxima. Como sea, voy a estar subiendo este vídeo pronto a mi canal de YouTube que es F de Francesca de Dalla, de Veneta. F de B Art. Muy fácil. Y así que lo pueden estar viendo, compartiendo, por favor. Esto me encantaría que lo estuvieran compartiendo. Y pues les mando un saludo, que tengan un lindo día. Hasta pronto. Chao.